¿Por qué lo cuchilla? Dios mío. Acuchilló a su propio padre, quien salió en defensa de su ex nuera. No ha tenido piedad de él, lo ha agarrado en el piso. El señor está con la cabeza rota, con el ojo sumamente hinchado, tiene varios moretones. Si no ha tenido piedad con su propio padre, imagínese qué me espera a mí y a mi hijo. Este sujeto, identificado como Brian Marchand, fue a buscar a su expareja con un solo objetivo, quitarle la vida. Vino el papá de mi hijo a mi casa a las 4 de la mañana a querer matarme. Porque esa ha sido su intención, porque ha venido con un cuchillo a querer matarme. ¿Por qué quiere matarme? Porque no acepté verlo, o sea, él me quería ver a solas y yo no acepté. Previo a eso ya me había amenazado vía WhatsApp, que si ese día no nos veíamos, sí o sí, él me decía, sí o sí, hoy nos vemos, porque si no te mato. Loreley López Rojas denuncia que viene siendo amenazada por Brian Marchand, tal como lo demuestran estos mensajes. Luego de 7 años, el agresor llegó al Perú, proveniente de Italia. La madrugada del sábado, se acercó hasta la vivienda de Loreley López, ubicada en la cuadra 3 del Girón Pedri Rigoyen, en el distrito de San Martín de Porres. Cuando él comienza a hacer todo esto, lo que herió afuera de mi casa, llamó primero a mi padre, luego llamó a la policía y luego llamó al señor. Y el señor me dice, ya voy, me dice. El señor ha venido rápido y se ha desquitado con su propio padre, ¿no? Donde lo ha cuchillado. En el lugar se pudo observar las manchas de sangre que demuestran lo feroz que fue el ataque. Tras agredir a su padre, Brian Marchand intentó escapar. Para detener los efectivos policiales, usaron su arma de fuego en legítima defensa y le dispararon en la pierna. En el momento de huir, le han disparado. Propia también, porque él ha querido acuchillar a un policía. Brian Marchand fue llevado de emergencia al hospital Cayetan Heredia. La víctima ya puso la denuncia por intento de feminicidio. Y tengo una denuncia por intento de feminicidio. Pido justicia, pido que ese hombre se vaya a preso, porque quiere matarme. Está la vida de mi hijo y la mía en peligro. Loreley López espera se tomen cartas en el asunto, pues su vida y la de su menor corren peligro. Aquí lo cuchilla, Dios mío.